Don José Mataron el tigre, después lo escondieron Mataron el tigre, después lo escondieron Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver Mataron el tigre, el tigre de Don José Mira cómo va a salir, no vas a Guayaraca Busla compadre Nelson Don José Mataron el tigre, después lo escondieron Mataron el tigre, después lo escondieron Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver Mataron el tigre, el tigre de Don José Ay qué tigre, tan sabroso Ay qué tigre, malicioso Ay qué tigre, pernicioso Ay qué tigre, tan sabroso Ay qué tigre, tan sabroso Ay qué tigre, tan sabroso Cativeo de Don José Decorado Tíre